Un gatito Hola Bruchy Que lindo gatito Si Juan te da una locación es en el caso Miren las tutucas te crees Con esa mano tutuqueas Música no Juan no? No, porque parece que se asusta el animal Dado ahi Ahora armamos algo Yo necesito que quede un pedacito de azulejo Ok, nada mas 1,8,1 Impecable Naciste para eso Fíjate Esticular ¿Uno? No Esticulador Hay momentos que queda exagerado Mierda que estaba caliente de la cuaca Mierda que estaba caliente de la cuaca